bueno vamos a empezar ahora sí la primera personalizada del canal para que todos le den like suscríbanse quiero darle un saludo a sau a cualquiera im a ades a chaka a cojo a stews good day today angel wolf y dead gate bueno vamos a ver vamos a ganar la primera vamos a ganar que me decía sau que tenías una pregunta para subir a diamante no tienes que perder ninguna no 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 necesariamente hay que perder yo vengo de plata o sea yo subido yo subí desde plata y hasta ahorita hasta diamante no pero es que o sea yo me refiero desde platino 1 hasta diamante 5 tienen que ser todas seguidas las victorias no no necesariamente eso depende ya desde el elo eso depende del el o sea no no hay que o sea uno puede perder o sea nadie va a ganar perfectamente pero eso depende del elo digamos si ganas 5 si ganas 5 seguidas y pierdes una no se va a ver tan 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 afectado el elo ah ok yo tengo yo tengo una pero yo tengo una preguntita ahí a usted dígame por lo menos cuando tú eres un ranked como tú haces si ganas de que 5 de 5 cajas en plata verdad es que eso también depende eso depende además son 10 partidas o sea cuando uno es un ranked son 10 no son si por eso estoy diciendo pierde 5 ganas 5 si ahí depende o sea es que a usted cuando es un ranked lo emparejan o sea al principio lo emparejan con con bronces luego con plat a medida que vas va ganando partidas lo van emparejando más alto si usted alcanza llegar a ganar las 10 y lo pusieron contra diamantes ya lo más seguro es que lo dejen en platino 1 o sea en platino 5 platino 1 es muy complicado que lo dejen en diamante a menos de que le hayan tocado juegos con muchos diamantes yo gané el 7 de 10 y que en plata 1 yo gané 5 de 5 yo gané 5 de 5 y me quedé en bronce 1 si si por eso o sea es que es muy complicado es muy complicado quedar de buenas a primeras en diamante por ejemplo ahorita van a hacer el reseteo y lo que van a hacer es que nos van a bajar a todos o sea nos van a bajar a todos de nivel y que eso fue lo que hicieron la season pasada les bajan a todos el nivel o sea el elo el elo más que todo es el elo o sea eso tienen una fórmula ellos y lo acomodan a uno con el elo que está algo así entonces básicamente nos van a bajar a todos a unos más que otros y hay otros que hay otros que si van a estar favorecidos que van a ser muy pocos que van a que van antes subir sí pero pues deben tener muy 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 buen elo bueno iniciemos a mi me dijeron que si quedas en oro al final de la season te dan un skin ah el skin si claro este año dieron el skin de morgana el skin de morgana morgana victoriosa claro en la primera season en la season 1 era jarman victorioso fue el jarman victorioso pero ese skin no lo tiene casi nadie o sea la verdad yo lo he visto muy pocas veces ya yo lo he visto varias veces el victorioso el victorioso es que fue la season 1 el de la segunda season fue fue riven si riven fue riven y el de la tercera fue trech no el de la tercera no me acuerdo quien fue la tercera fue el es el es el es el es victorioso estoy pensando en los muchos tengo un lagazo de 137 ya bajo ya bajo ahora sí ¿Para qué le sigo mi vaina? ¿Para qué? ¿Para qué le sigo mi vaina? ¿Qué vaina? ¿Qué tú crees? ¿El Blue? ¡Bien! Tenemos el pro de mi equipo, el top ¡Sí, loco! Bien, bien, nuestra DC sabe farmear, eso está bien Sí, el man sabe jugar El man estudia conmigo en la universidad Oye, pero entonces Pero igual el man Él es su por O sea, la principal línea de él Está como yo, yo así soy malo, loco Yo no sé, yo tengo que aprender Sí o no? Ah, no, hombre, no, ya me estoy cansando Bueno, se me perdió el six ¿Un Lobo? Él es jungla Él es jungla Bueno, hay que recordarles a todos Que próximamente estaré sorteando skins, ¿vale? Yo creo que la próxima semana ya sortearé Los primeros skins Hasta ahora solamente Hay 10, 11 suscriptores Sí, sí, ahí vamos dándole poco a poco Tenemos que jugar esas hartas personalizadas Que a la gente le gusta Le gusta mucho la personalizada Y entonces no me hago poder de habilidad Sino daño, ¿no? Eh, no, sí Poder de habilidad Y velocidad de ataque Ah, ok Me estoy cansando No me atrevo a caer Porque no sé si No sé si la DC compagina conmigo Bueno, mi línea Mi línea Está un poco aburrida ¿Quién es el jungla de ellos? Lee Sin, ¿así Lee Sin? Lee Sin, Lee Sin sabe jugar bastante ¿Quién es más? ¿Quién? Pascal ¿Ah? Pascal ¿Cómo es la? Oye ¿Lizín, Pascal? Oye, oye Oye, oye Ya se escuchan las kills, concholes ¿Qué puede llegar? ¿Quién es el diamante? ¿Quién es el diamante? No, es que me fui muy tryhard Malzahar es mi mid favorito A la chingada, Esteban Estos acá bajan Vamos a ver cómo están las líneas Hola ¿Quién dijo hola? ¿Es donde? ¿Cuándo? ¿Dónde? Hola Ahí está Pascal Dándonos el saludo Sí, nuestro amigo Pascal En realidad, en realidad se llama Pascal Se cambió el nombre Ay, no, 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 yo no quiero torbellino Ay, ay, ay Eh, el Dario no está Bueno, vamos a volver No, mentira No, mentira, no voy a volver ¿Qué le pasó a Chaka? No tengo ni idea Chaka de mi corazón, conéctate Chaka, 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 chaka No, chaka, 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 chaka Eh, chaka Despierta, chaka Chaka ¿Me lo van a matar? Lol, jeje Ah, chaka Ah, fk, sopez Ah, chaka, no Ah, chaka, no Ah, no Lo van a matar Apunta a este orbellino Chaka, despierte, chaka Yo creo que está fk también ¿Quién? El jungla de ellos Ah, Lee Sin No, no te ha fecado porque hablo Ah, pero Lee Sin no ha aparecido en pantalla O sea, no ha hecho nada O sea, no ha aparecido, no ha gankeado a nadie porque Aparece todavía con nivel 1 LOL, tiene una muerte LOL Se ejecutó No sé, pero Pandion Podrías bajar, porfa Tengo un problemilla con una desafra acá Digamos que el support no tiene daño Ah, ya volvió, ya volvió Ya volvió, ya volvió Ay, man Ya volvió, ya volvió Ay, Dios Alat Me voy a poner enfrente De que para acá no lo hiciera Soy support pero reclamo mi derecho Con mi kill Pero Lee Sin, ¿cómo que si está afk? ¿Por qué? Ey, Koujo Koujo Lee Sin está despierto Lee Sin está despierto No, no está afk No, ¿seguro? ¿No está afk? No, 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 está afk No, no, está afk Tengo aquí a uno de mis amigos que está del otro lado Ok Ey, ey, ey Oh, está el spam fuerte Sí, está fuerte, fuerte ese Ese spam Oye, se lo jalan Bueno, vamos a hacer un resumen De cómo van las líneas 1-1 top En bot En bot 1-0 2-0 En bot Los junglas El jungla no El jungla enemigo No lo he visto por primera vez Que parece que No, la torre No Chaquita Despierta Chaquita Tengo problemas con Chaka Lee Sin Piensa Creo que piensa gankear en el próximo juego Está guardando la El El farm y los ítems para el próximo juego Porque En este no ha aparecido Yo creo que Mantan tampoco ha salido Si Tampoco Pues Pero por lo menos Ha aparecido O sea Lo han visto ellos Lee Sin Lee Sin Está por aquí En top No, no, no Voy Uy, uy, uy Jalaron al Ey Chaka Chaka Ey Te está pidiendo Ayuda No, no Cuidado 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 voy para top, aguante, aguante no tengo mana ya apareció si, 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 ya apareció, ahí voy pandeón, pandeón, pandeón corta pues corra, 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 corra corra buena ya sal 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 ya 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 sal sal empezamos al primer dragón de la partida pero tarde minuto 13 primer dragón tarde, es tarde, hay que mejorar los tiempos de dragón bueno como es una partida tranquila por eso porque es tranquila más fácil debería ser el dragón me encontró un guard me encontró un guard no quiero bueno vamos a ver aquí me puede matar si me quedo el six pero como dice mi compañero es una partida relajada no voy a darle la oportunidad de que me mate dándole el voto de confianza al six si a ver si se pone un poquito mejor la partida baja masa no, no, no baja déjalo así excelente jugada por parte del voto le llega el six para atrás corra chaca oh my god pisa una trampa jeje ale ale y triple no filmo no filmo no filmo no filmo a ver ale ale triple triple no, no, ya déjalo me voy me meto me meto dale que se ejecute chaca que se ejecute dale tu kill al support dale tu kill al support lo mato, lo mato dale el kill al support lo mato yo me pondo a Oscia no me va a matar silks me va a matar me va a matar me va a matar ahhh lo dije lo dije lo dije lo dije es que yo sabía no 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 como 猪 no 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 Yo sabía, lo sabía, que me iba a tirar la ulti. ¿La has dejado caer, de verdad? Sí, claro, sí, ahí no hay nada que hacer. Sí, sí, ya lo sé. Pan Dios, men, que te quiero dar un par de kills. Ay, 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 me quieren hacer bukak entre dos. Oye, oye. Me quieren hacer gumbang. No, no, mi licin, que diga mi patio. Panteón, ven, Panteón, ven, Panteón, ven. Panteón, ganó el Panteón. El, el malzajar. Ahí está, ahí está, ahí está. Vengase mi corazóncito, te tengo aquí, te tengo aquí, te tengo. Go, 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 go. Ah, se me detello. Bueno, me voy para mid. Ya le estoy, ya le di mucha ventaja al six. Ahora sí, vamos con toda. Bueno, voy a matar al six. Si no, vuelve, 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 vuelve a base, vuelve a base, vuelve a base, vuelve a base. Voy para demasia, voy para demasia, voy por demasia, voy por demasia. Go, 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 go. Oh my god, ahí voy, ahí voy, ahí lo salvé, ahí lo salvé, ahí lo salvé, ¡corra! No, pa' que se devolvió, pa' que se devolvió. Pa' que me quedé. No, que troll, ya lo había salvado. ¡Ay, Dios! Besaron los flames. Ahí, Pantheon. Ven a ese dragón. Vetele, tú nela, tú nela. Vamos por el dragón. Ve a la vela acá, ayuda acá. Él murió. Ay, 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 pa' dónde va, pa' dónde va. No, era aquí a Lee Sin. Oye, pero, 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 pero yo quiero, yo quiero al SIG. Oye, dale al SIG. No, 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 mira ese, mira ese, mira ese, mira ese, mira ese. Ah, pero, yo pa' que me, pa' que me voy a preocupar de la S. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Stop flame, please! Use your tail. No, 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 no. Oh, Pandion hizo dragón solo Ay no madre, ¿Quién viene? ¿Quién viene? Darius se teleporta Malsajar, por detrás No tengo mana, me tocó volver Ay, 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 ay Voy, 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 no tienes mana, ¿verdad? No, no tengo mana No, ahí yo, ahí yo me escapo fácil Bueno, aquí toca reportar a Leona, please Please report, oh my god, vean Yo viendo la tabla de puntuación Mátenlo, 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 que lo mate, por favor, que lo mate Mátenlo Se furió, se furió, se furió Reporcha acá Jajaja Jajaja Ay, 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 ay Ay, 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 la partida, amigos, bueno, amigos, si quieren personalizada, si quieren skin, si quieren pasarla bacano, suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima.